Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer una tarta de chocolate café y dulce de leche. Hoy vamos a hacer esta tarta que es de chocolate, café, esa era la receta original, pero como iba a ser mucha cantidad de relleno, íbamos a utilizar mucha cantidad de crema y de chocolate, entonces ¿sabes lo que dije? Metele un dulce de leche en el medio para que no va a gastar tanto, así que por eso están estos tres ingredientes, bueno la crema son cuatro, así que esta receta te rinde porque me olvidaba, no mejor no te lo digo, mejor empezamos. En el bol de levanteo le vas a colocar la harina, le agregas el azúcar, la manteca que tiene que estar fría y lo vas a mezclar hasta que formemos un arenado. Le agregas un huevo y continúa mezclando hasta que se forme la masa. Lo volcás sobre la mesada, lo amasas un poco Y lo vas a envolver en papel film y lo vas a guardar en la heladera durante 30 minutos. Estiras la masa de 3 milímetros de espesor Y lo vas a colocar en un molde para tarta número 20, que está enmantecado y enharineado. Lo acomodas bien, es importante que marques el ángulo del molde y que marques también todo muy bien los bordes. Le pasas el palo a la pasada para retirar el excedente de masa. Volvés a amargar un poco más la masa. Pinchas con un tenedor toda la superficie y también los laterales. Guardar la tarta ahora durante una hora en el freezer o congelador, no sé cómo lo dirán en sus países. Durante una hora como te dije y después lo vas a cocinar así congelado, ni bien así lo sacas bien. Tiene que estar bien duro esto, para que no pase nada raro. Esto es para que no se baje la masa de los bordes del molde. Y después lo vas a cocinar en un horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos. Para hacer el relleno, en una cacerolita colocamos la crema de leche. Le agregamos el café y lo llevamos a un fuego a calentar. Mientras tanto, en un bol colocamos el chocolate picado. Le volcamos la crema caliente. Y lo vamos a dejar reposar durante 5 minutos. Mientras tanto, en la masa fría de la tarta vamos a colocarle el dulce leche repostero. Y lo vamos a reservar. Transcurridos los 5 minutos vamos a mezclar la crema de leche con el chocolate. Hasta que se integren los ingredientes. Y lo vamos a guardar en la heladera durante 10 minutos. Una vez que la ganache tomó un poco más de consistencia, así lo vamos a agregar por encima de la tarta. Y lo vas a guardar en la heladera durante 4 horas. Una vez que está fría, la desmoldás. Y yo por todo el borde lo decoré con dulce de leche repostero. Y yo por todo el borde lo decoré con dulce de leche. Y yo por todo el borde lo decoré con dulce de leche. Terminamos con esta tarta de... Yo sabés que me confundo todo. Tarta de chocolate, café y dulce de leche. Yo tengo una agresión importante. El bordecito vete que yo se lo hice porque... Si no, que iba a quedar feo. Entonces yo le metí ese borde para tapar esa parte. Pero si vos no querés, no se lo pongas. O si querés, decorala de la forma que vos quieras. Acá utiliza... Como se llama, tu imaginación. Y otra cosa que te quería decir. Que cosa... Ah, que rendela. Esta receta rende para un molde número 20. Otra cosa más te... Está diciendo muchas cosas. Sí, hay que decir cosas. Una cosa que cuando le pongas café, ponele una cucharada de café. Pero no se la pongas así colmada como yo lo hice. No, no. Bueno, si es que a vos te gusta el sabor intenso al café, metelo en una cucharada colmada. Yo te digo... No que está feo, no está feo. Porque yo después... No es que la probé, pero probé, viste que siempre sobra ganache. Entonces probé el ganache y sentaba muy... Muy intenso el sabor al café. A mí igual me gusta, no es que esté feo. Pero por eso yo te recomiendo que sea una cucharada al ras. Estamos por las dudas que después quede un poquito fuerte con el sabor al café. Y ahora sí, sin más nada que... Ya dijiste todo, creo que yo... Voy a comer una porción. Vos pensás que esto es una porción chiquita, la corté chiquita. Pero esto sabés que es una bomba, es una bomba de grasa. Entonces, si vos te comes, le he pegado un moscado a este y ya está, estás hecho. Entonces yo, por eso corté un pedacito chiquito. Chiquito para que entre también. Pero es por eso también, porque es una bomba. Una bomba. Es una bomba. Hacé esta tarta porque, ¿sabés qué? La combinación esta, está muy, pero muy buena. El chocolate y el café van como piña, así en forma de tarta. Mucho, pero mucho, muy rica. Así que te tengo que decir que si te gustó este video, ya sabés. Dame un me gusta, regalame el me gusta. Suscríbete al canal, porque yo no digo, ¿sabés qué? Nunca digo suscríbanse al canal. Pero capaz que lo tendría que hacer al principio del video. Porque claro, ya los que se quedan acá, son los que están suscriptos, ¿entendés? Eso tengo que decirlo al principio del video. Porque viste que si vos ves muchos youtubers, te dicen al principio. Yo me cuelgo a veces con las cosas. Pero bueno, suscríbete a este canal, ya sabés. Para que vos... ¿Sabés para qué es? Para que te suscribas. Para que cuando se sube el video, Ah, YouTube te avisa que está subido el video, ¿entendés? Y si me quieres hacer alguna pregunta o mostrame algo por todas mis redes sociales, lo podés estar haciendo. Acá te dejo la página de internet. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!